El Salvador canta Tengo aquí bajo el vestido bien escondiditos tus besos malditos Mariposas que al alba de regreso a casa se venían conmigo Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que la deshicimos Tengo tantas cosas y ninguna sensucción Tengo aquí dentro de un vaso la primera ola de aquella mañana Tengo en uno de mis risos el ritmo del tango que siempre bailabas Yo tengo aquí bajo suspiro aquellas palabras que nunca dijimos Tengo tantas cosas y ninguna sensucción Después de ti entendí que el tiempo nace amigos Que corto fue el amor y que el arco lo olvidó Seré tu luz, seré un destraz, una parola que se encienda al pasar Cualquier mariposa, la estrella polar que viene sola y muy solita se va Seré el sabor y un beso en el mar Un poco coberto sobre cómo olvidar Seré inmortal porque yo soy tu destino Yo tengo aquí bajo mi alma tu fotografía frente a Santa Clara Dice más que mil palabras y yo le contesto que también te amaba Yo tengo abierta la ventana porque así se escapa el tiempo sin verte Tengo tantas cosas, tengo todas en mi mente Después de ti entendí que el tiempo no hace amigos Que cortan fue el amor y que el arco lo olvidó Seré tu luz, seré un destraz, una parola que se encienda al pasar Cualquier mariposa, la estrella polar que viene sola y muy solita se va Seré el sabor de un beso en el mar Un viejo proverbio sobre cómo olvidar Seré inmortal Seré este lunar que adorne tu piel Una paloma cerca de donde estés Un golpe de suerte, el café de las tres Alguna mirada que me haga enloquecer Seré la voz que avisa en el tren Un presentimiento de que todo irá bien Seré inmortal Seré inmortal Seré inmortal Porque yo soy tu destino Seré inmortal Seré inmortal